Un bombardeo masivo con misiles Oresnik equivaldría al lanzamiento de una bomba nuclear. Estamos hablando del misil hipersónico que Rusia lanzó la semana pasada contra la ciudad ucraniana de Dnipro como parte de unas pruebas en condiciones de combate. Se trata de un misil del que no se sabía nada hasta la semana pasada. En las últimas horas el presidente Vladimir Putin ha aportado más detalles, entre ellos que la temperatura que alcanzan los elementos destructivos de Oresnik alcanzan los 4000 grados Celsius. Es comparable a la temperatura en la superficie del Sol, un golpe cinético, un golpe fuerte, es como un meteorito que cae. Sabemos por la historia cómo y qué meteoritos cayeron, dónde y cuáles fueron las consecuencias. Todo lo que está en el epicentro se convierte en cenizas, se descomponen partículas mínimas y todo aquello que está a 3, 4 o incluso más metros de profundidad se ve afectado. Y no solo eso, también estructuras fortificadas. La fuerza de la explosión es colosal. Estas declaraciones han tenido lugar durante una sesión de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva. Al finalizar la reunión, Putin se ha dirigido a los medios y ha detallado que Oresnik no es un arma de destrucción masiva, pero sí un arma de alta precisión. Afirma que lo importante es que no contiene carga nuclear y, por tanto, no habría contaminación nuclear tras su uso. Eso sí, ha insistido en que un ataque masivo de Oresnik equivaldría a una bomba nuclear y que a Rusia no le temblará el pulso si tiene que usar todas sus armas disponibles en caso de que un enemigo como Ucrania se convierta en una nación nuclear. ¿Qué piensan ustedes si aplica en el sentido común si la nación con la que actualmente luchamos se convierte en una nación nuclear? ¿Qué deberíamos hacer? En este caso utilizaremos todos, todos los mecanismos de destrucción que Rusia tiene a su disposición. Todos. Putin ha asegurado que Rusia ya dispone de varios sistemas de misiles Oresnik preparados para su despliegue y que ha comenzado su producción en serie. Ha recordado que es un misil que ningún país puede detener, ya que no existe todavía una tecnología para pararlos y no existe un misil como este porque no es como los demás. Putin ha anunciado que los centros de decisión de Kiev podrían ser blanco de los ataques del misil Oresnik. Ha querido dejar claro que los ataques contra territorio ruso no quedarán sin respuesta, incluidos los ataques con armas occidentales. Ha asegurado que el Ministerio de Defensa y el Estado Mayor del Ejército ruso están seleccionando actualmente aquellos objetivos para atacar en el territorio de Ucrania. Los objetivos pueden ser instalaciones militares, empresas de la industria de defensa o los centros de toma de decisiones de Kiev. Todos ellos podrían ser el blanco de los ataques con este sistema de misiles hipersónicos llamado Oresnik, según Putin. El presidente ruso se ha jactado de que Rusia produce 10 veces más misiles que todos los países de la OTAN juntos. Y ha dicho que Rusia se había visto obligada a desplegar este nuevo misil, Oresnik, como respuesta a los últimos ataques en curso en territorio ruso. Recordemos que el Kremlin ha avisado en repetidas ocasiones de que permitir a Ucrania lanzar ataques con misiles de largo alcance de países afiliados es una participación directa de Occidente en el conflicto. Putin ha explicado que Rusia elegirá los medios de destrucción en función de los objetivos seleccionados y de las amenazas que representen para Rusia. Acusaciones cruzadas en el primer día de alto el fuego en el Líbano. Israel e Isbola han intercambiado acusaciones diciendo que uno y que otro habían violado el acuerdo de esta tregua de 60 días, que todavía no suma ni 48 horas. Los últimos en hablar han sido los miembros de las Fuerzas Armadas libanesas, que aseguran que Israel ha violado el acuerdo de alto el fuego varias veces en estas últimas 24 horas lanzando ataques aéreos y utilizando diversas armas en territorio libanés. Las Fuerzas de Defensa de Israel han bombardeado hoy objetivos en el sur del Líbano que, según afirman las Fuerzas Armadas del país, pertenecen al grupo militante Isbola. El ejército israelí ha confirmado que su fuerza aérea ha atacado una instalación utilizada por Isbola para almacenar cohetes de mediano alcance en el sur del Líbano, pero dice que lo ha hecho después de las acusaciones mutuas de violación del acuerdo. Israel ha afirmado también que ha abierto fuego contra lo que considera que son vehículos sospechosos que llegaban a varias áreas de la zona sur, alegando que esto violaba la tregua con Isbola. Mientras, el legislador de Isbola, Hassan Fadlala, ha acusado a Israel de violar el acuerdo porque ha estado atacando a quienes regresan a los pueblos fronterizos. Como ven, cada uno tiene sus propios argumentos para alegar que el otro ha sido quien ha violado primero este acuerdo. Como vemos, este intercambio de acusaciones está poniendo en relieve esa fragilidad de este alto el fuego negociado por varias partes, pero en el que están en esa negociación, en ese mecanismo de seguridad, muy presentes Estados Unidos y Francia para poder llegar a un fin del conflicto. La tregua, recordemos, tiene una duración de 60 días y se espera que sea la antesala de un cese permanente de las hostilidades. Mientras tanto, Europa insiste en esa solución de los dos Estados. Para Josep Borrell, alto representante de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, si no hay paz en Oriente Medio, toda la región estará en peligro. Y decía, no solo, toda la región. Afirmado que se trata de un cáncer que se extiende en las relaciones internacionales y que afecta a las sociedades europeas desde dentro. Recuerden que en la Asamblea General de la ONU decidimos lanzar un proceso llamado a la implementación de la solución de dos Estados. Sé que a algunas personas no les gusta la palabra implementación, quieren hablar sobre la solución de dos Estados, pero cuando llega el momento de hablar, de implementarlo, pues sí, no, sí, no es el momento. Es el momento, fue el momento y hay que seguir manteniendo ese momento. Sin embargo, hay muchas dudas sobre llegar a una solución temprana a tenor de lo que ha ocurrido durante tan solo el primer día de Alto el Fuego. Y recordemos que todavía tenemos 59 días por delante.